Hola, buenas noches. Cada gobierno tiene sus propias dinámicas de acercamiento con la gente. Para algunos fue el contacto directo, para otros las nuevas tecnologías. En fin, es el sello de cada administración. En el caso del presidente Iván Duque, uno de sus mecanismos para llegar a todos los rincones del país han sido los talleres Construyendo País. ¿Para qué han servido? ¿Cuáles son sus resultados? ¿Hasta dónde han llegado? Ese es nuestro tema del día hoy en Al Punto y por eso hemos invitado a Karen Abudinén, quien es la alta consejera presidencial para las regiones. Consejera, buenas noches y bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme al programa Al Punto. Y bueno, les vamos a contar todo lo que todos los días o todas las semanas el presidente Iván Duque hace por las regiones de Colombia. Cada ocho días el presidente se va a un lugar. ¿Qué es lo que él hace durante todo el día con la gente que va a escucharlo? Bueno, nosotros nos vamos, digamos, a diferentes departamentos. Quiero decirte que ya hemos recorrido, y a todos los televidentes, ya hemos recorrido los 32 departamentos. Semana a semana hemos llegado a cada rincón de Colombia. Eso quiere decir que ya hemos hecho 42 talleres Construyendo País. O sea, no solamente hemos recorrido todos los departamentos, sino que ya comenzamos otra vez a hacer la segunda vuelta a Colombia. En esos talleres el presidente se reúne con la gente, escucha al ciudadano, escucha a los alcaldes y gobernadores, pero sobre todo resuelve los problemas. Y eso es lo que hacemos, no solamente el presidente, todo su equipo de gobierno, cerca de la gente, escuchando, resolviendo los problemas y haciendo que las regiones de Colombia crezcan, que las regiones de Colombia mejoren en equidad, en legalidad y en emprendimiento. O sea, básicamente lo que ustedes están haciendo es a partir del Plan Nacional de Desarrollo, que es el programa de gobierno ya aterrizado como plan, llevándolo a las regiones y aplicándolo? Llevándolo a las regiones, escuchando a la ciudadanía, eso es muy importante. Nosotros no hay distinción, no hay religión, no hay política. Ahí lo único que hacemos es que llegue el ciudadano y que realmente quiera ver cómo su región, cómo su departamento progresa. Por eso cualquiera puede hablar con el presidente Duque. Mire, le quiero decir una cosa, el presidente Duque ha hablado con más de 1.100 ciudadanos. ¿Sabe qué significa eso? Es como si hubiera hablado con tres ciudadanos diarios, todos los días desde que empezó su gobierno en estos 500 días. ¿Eso qué quiere decir además? Eso quiere decir que los ciudadanos ahí le sienten y viven lo que quieren para cada región. Y por eso nos hemos hecho 1.600 compromisos. Nos hemos comprometido a mejorar vías, a tener mayor acceso a la educación, a mejorar el sistema de salud. Nos hemos comprometido en aumentar los subsidios del adulto mayor. Y todo eso lo hemos hecho porque el presidente Duque tiene la voluntad, tiene las ganas, pero sobre todo tiene la vocación de servicio para que cada comunidad, para que cada región de Colombia prospere, para que cada región de Colombia sea más equitativa. Pero, doctora Karen, recibir 1.600 compromisos en un año y cuatro meses, la pregunta es, ¿y cómo los van a resolver? Mire, le voy a decir una cosa, cada ministerio tiene su tabla de compromisos. Una vez se acaba el taller, el presidente le anuncia a la ciudadanía, a los gobernadores y alcaldes, cuáles son esos compromisos en los diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, nosotros nos comprometimos en Antioquia en dar unas ambulancias. El presidente Duque hoy, ya ese compromiso es un compromiso cumplido y ya le llevamos las ambulancias a Antioquia por medio del Ministerio de Salud. Desde la Consejería de Regiones hacemos un seguimiento detallado, donde ese seguimiento detallado no solamente corresponde a lo que está pasando en la región, sino al sentir del ciudadano, muchos ciudadanos. Y les pongo ejemplo, nosotros en uno de los primeros talleres en Girardot, me acuerdo que una joven nos pedía más becas universitarias. Y nos decía, ¿cómo ustedes pueden, me acuerdo que se llama Claudia, y cómo ustedes pueden traernos más becas, presidente? Y el presidente, en conjunto con la ministra de Educación, sacó el programa de Generación E. Ese programa de Generación E lo que permite es mayor acceso a los estudiantes a entrar a las universidades públicas, les ayuda a pagarle la universidad pública, pero adicionalmente recibe un subsidio de jóvenes en acción que complementa y ese subsidio, ¿qué permite? Permite que ese joven pueda comprar la fotocopia, pueda comer, pueda pagar su transporte. Esas son las cosas que cada vez que nosotros vamos a un taller pasan, y esos son los beneficios que nosotros les dejamos en los talleres a los ciudadanos. Por ejemplo, otro de los programas que el presidente ha impulsado muchísimo, los abuelitos nos decían, por favor, páguenos mensualmente, no nos pague cada dos meses, nosotros queremos nuestra platica mensual. El presidente Duque que dijo, listo, el que pueda ir, el abuelito que pueda ir todos los meses a recibir su subsidio, se lo pagamos, y el que quiera seguir yendo cada dos meses, también le pagamos el subsidio cada dos meses. Y adicionalmente a eso, la ministra Alicia Arango de Trabajo ha venido impulsando cómo poder aumentar para que más abuelitos puedan entrar al subsidio del adulto mayor. Esas son las cosas que nosotros escuchamos en los talleres y que luego venimos acá y miramos cómo podemos sacar políticas públicas. Obviamente siempre, yo sí les quiero decir a todos en conjunto con alcaldes y gobernadores, porque al final del día esto es una corresponsabilidad. Entre gobierno nacional y gobierno local. Donde todos tenemos que poner, donde el gobierno nacional tiene que poner, donde el gobierno local tiene que poner, pero también es importante que la ciudadanía aporte. Si todos aportamos, lo más seguro es que sigamos progresando. Doctora Karen, ¿cuál es la diferencia entre lo que está haciendo el presidente Iván Duque y lo que en su momento hizo Álvaro Uribe cuando era presidente? Bueno, nosotros desde los talleres tenemos cosas muy particulares. Lo primero que hay que decir es que escuchamos al ciudadano, nosotros aquí hacemos unas mesas previas, donde en esas mesas previas vemos en cada sector cuáles son las tres necesidades más importantes de cada sector y cuáles pueden ser esas posibles soluciones desde cada sector para apoyar, por ejemplo, en agricultura. Nosotros escuchamos que había intermediación y por eso entonces el presidente y el ministro de Agricultura organizó un programa donde quita esa intermediación y se llama Agricultura por Contrato, donde directamente se le contrata al pequeño y mediano agricultor. Y eso lo escuchábamos en las mesas y decíamos, bueno, ¿qué hay que hacer para poder lograr eso? Y en todo el país hoy ya se ha expandido ese programa. Entonces, el hecho de escuchar el día anterior a la ciudadanía en esas mesas de trabajo donde van todos los sectores nos ayuda mucho a que el día del taller podamos tener soluciones concretas, claras. Otro de los temas importantes de los talleres es el seguimiento. Este seguimiento el presidente lo hace semanal en el Consejo de Ministros. O sea, lo que se asume el sábado, ¿cuándo es el Consejo de Ministros? ¿Lunes? Los lunes. Los lunes el presidente está revisando. ¿Qué se hizo y qué no se hizo? ¿Qué se hizo y qué no se hizo? De los 1.605 compromisos que ya hemos ejecutado, 896 compromisos. ¿Ya hay resultados? Claro, ya tenemos resultados palpables. Por ejemplo, ¿en salud qué hay? Por ejemplo, yo le voy a poner una cosa. En salud tenemos muchas cosas y le quiero decir un ejemplo. En salud nos hemos comprometido en 120 compromisos en el sector salud. De los 120 compromisos ya hemos cumplido 81 compromisos. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, financiación de 19 ambulancias que hemos puesto en Quindío, en Meta, en Guajira, en Antioquia. Por ejemplo, como por ejemplo, las dotaciones de hospitales en las diferentes regiones del país donde nos han pedido hospitales. Como por ejemplo, la ley de puntos finales. Esa es una ley muy importante. ¿A esas hijas de uno de los talleres? Esa es hija de uno de los talleres donde el ministro, donde habían, de alguna manera nos dimos cuenta que había que apoyar al sector salud, que había que sacar de todas esas deudas. Y el ministro estructuró el tema en el plan de desarrollo, obviamente, para poder sacar ese acuerdo de punto final. Y hoy ese acuerdo es un hecho y ya firmaba acuerdo de punto final en todas las regiones de Colombia. Por ejemplo, también nos hemos comprometido a hacer hospitales. Y eso ha sido muy importante porque el hecho de nosotros comprometernos a hacer los hospitales de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. En San Andrés, por ponerle otro ejemplo, nos comprometimos en mejorar el hospital de San Andrés. Hoy el hospital de San Andrés, a pesar de que todavía tenemos retos, porque es importante decir y reconocer que no es que hemos hecho todo. Obviamente el gobierno tiene muchísimos retos y nosotros reconocemos que falta mucho en el país y que tenemos que seguir trabajando arduamente 24-7 por los colombianos. Pero también sabemos que nos hemos dedicado en cuerpo y alma a poder trabajar por los colombianos y a poder sacar sectores adelante. Doctora Karen, ¿por qué es importante la microgerencia para un presidente? Porque muchos dirían, ese fenómeno de pronto ya se agotó dos gobiernos atrás. ¿Por qué Iván Duque insiste en esa microgerencia? ¿Qué es lo bueno que tiene esa microgerencia al hacer este tipo de talleres? Porque hay cosas muy importantes, pero que a la vez son muy pequeñas. ¿Como para un jefe de Estado? Yo creo mucho en la microgerencia, porque cuando uno hace microgerencia, siente y vive lo que los colombianos sentimos todos los días. ¿Por qué? ¿Porque le dice el mismo ciudadano? Porque el mismo ciudadano le dice al presidente, presidente, mire, hoy no tengo un colegio, mi colegio hoy se está cayendo. Y el presidente va, se pone las botas de ese ciudadano, ve el colegio y dice, ministra de Educación, ¿cómo podemos avanzar para sacar ese colegio adelante? Entonces, yo creo que la microgerencia ayuda mucho al sentir colombiano. El hecho que el presidente esté haciéndole seguimiento también permite que los mismos ministros se apersonen de los compromisos que hacemos en los talleres Construyendo País. Y adicionalmente a eso el ciudadano se siente escuchado. Mire todas las cosas que pasan alrededor de un taller Construyendo País. Los colombianos además les gusta la política de los talleres Construyendo País, porque no solamente vemos un presidente cercano, no solamente vemos un presidente que le hable a la gente, sino vemos un presidente que lo que dice lo hace. Que lo que él se compromete, lo que él se compromete es su palabra y su palabra se hace cumplir. Pero, ¿y realmente lo que dice lo hace? Porque mucha gente dirá, lleno de promesas, pero ya la hora de la verdad. Mire, yo le voy a decir una cosa y le doy fe. En estos talleres Construyendo País, en esta revisión semanal, nosotros como le digo hemos cumplido más de 850 compromisos uno a uno revisado. Y no solo revisado, nosotros desde la Consejería de Regiones hacemos la verificación que efectivamente el compromiso que me dijo el ministro que ya lo había cumplido en territorio, la ciudadanía esté contenta, el alcalde esté de acuerdo que ese compromiso se cumplió. Y tenemos muchas formas, lástima que no traje los videos de verificación de los compromisos que los hubiéramos podido poner para que todos los televidentes vean, pero de verdad les quiero decir una cosa, este es un gobierno que le está cumpliendo al ciudadano, este es un gobierno que escucha a sus alcaldes y gobernadores. Y la fórmula para que nosotros podamos generar bienestar, progreso, equidad, legalidad y emprendimiento es trabajando en equipo. Bueno, doctora Karen, ¿qué será lo que pasa con las comunicaciones que este tipo de resultados casi no se conocen a nivel masivo en Colombia? Bueno, yo le voy a decir una cosa aquí y a mí me gusta ser muy franca a veces en mis respuestas, a veces lo bueno no lo dejan conocer. ¿No lo dejan? No lo dejan, a veces tenemos... ¿Quién no lo deja? A veces uno no sabe quién no lo deja, pero le voy a decir algo así de sencillo, por eso quiero aprovechar este espacio para invitar a todos los colombianos a que nos acompañen en los talleres Construyendo País. Nosotros ya terminamos el ciclo de estos 42 talleres Construyendo País que hemos empezado desde el 7 de agosto, pero a partir de la segunda semana de febrero, cuando ya los alcaldes estén posesionados, cuando ya podamos reiniciar estos talleres Construyendo País, yo quiero que todas las regiones de Colombia y quienes nos están viendo nos acompañen a estos talleres Construyendo País para que se den cuenta las bondades, pero sobre todo para que se den cuenta que este gobierno le está cumpliendo a los ciudadanos y que este gobierno lo que dice lo hace y que cada cosa que nosotros nos comprometemos es la palabra y nosotros creemos hoy como gobierno el presidente Duque en la palabra y seguimos trabajando 24-7. ¿En esos talleres País también se dice no, no se puede? En estos talleres también se dice no se puede y lo hemos hecho, ¿por qué? Porque no todo se puede, hay muchos retos, yo lo que le quiero decir también a los colombianos es no podemos decir que todo está perfecto, tenemos que decir que tenemos muchísimos retos y nosotros como gobierno estamos asumiendo esos retos. Por ejemplo, hemos dado 19 ambulancias en el marco de los talleres, pero resulta que debemos dar de pronto 50 ambulancias más, eso es un reto que tendrá el Ministerio de Salud que tendrá que seguir entregando ambulancias en las diferentes regiones de Colombia, pero hoy ya empezamos, hoy seguimos y vamos a continuar hasta el último día de gobierno trabajando por todos los colombianos, porque esa es nuestra misión, ese es nuestro objetivo, eso es lo que queremos por ustedes y el presidente Duque tiene ese compromiso con todos los colombianos. ¿Cuál es la zona del país en donde más se ha avanzado en esos compromisos? Mire, le voy a decir una cosa, en muchas zonas, yo tengo que confesar, se ha avanzado en La Guajira, se ha avanzado muchísimo, tenemos que decir que la verdad La Guajira es un departamento que requiere además no solo de presencia, sino que como gobierno... Pero como ha sido tan olvidada, cualquier cosa es un avance enorme. Enorme, pero le voy a decir una cosa, por ejemplo en el tema del agua, el ministro Malagón se comprometió en duplicar del 9% a 18%, eso ya lo estamos cumpliendo en La Guajira, en todas las rancherías, pues que requieren, digamos, que requieren esa necesidad. Pero también tenemos que decir una cosa, por ejemplo en San Andrés, o sea, hay que decirlo, nuestro reto es mayor, tenemos que darle un mayor seguimiento, un mayor empuje para poder cumplir todos los compromisos de los talleres Construyendo País. Pero algo sí, como esto se hace seguimiento semanal, tratamos de que todas las semanas tengamos acciones efectivas para cumplir el 100% de los compromisos. Y a 31 de diciembre yo le quiero decir, vamos a cumplir el 85% de los compromisos que adquirimos desde el 7 de agosto hasta el 15 de diciembre. Eso quiere decir que ha sido efectivo, que nos hemos comprometido y que sobre todo en el territorio, con los alcaldes, con los gobernadores y la ciudadanía, se están dando cuenta de los beneficios y de lo que hemos hecho por los colombianos. ¿Usted de dónde saca tanta energía? Y se lo pregunto porque usted prácticamente no vive en Bogotá. Mire, yo le voy a decir algo, esto es vocación de servicio, esto es ganas de hacer las cosas bien. O sea, en la casa la reconocen todavía, la saludan o poco. A veces, le quiero confesar a eso, mi mamá dice, tienes mamá, acuérdate que tienes mamá, pero menos mal yo no tengo ni perro ni gato, soy soltera y eso también me permite dedicarle todo el tiempo a los colombianos, dedicarle todo el tiempo a que este gobierno le cumpla, que este gobierno sea un gobierno que genere equidad, porque ese es el fin más importante. Y seguiré trabajando 24-7, porque cuando uno tiene la vocación, tiene el corazón, tiene el conocimiento, ayuda a generar transformación en el país. Esto, lo que queda ya de diciembre, estas dos fines de semana ya no hay más talleres, ¿cuándo se reinician de nuevo? Como lo dije, reiniciamos la segunda semana de febrero, vamos a esperar a que los alcaldes se posesionen, a que entiendan un poco qué quieren ellos en su plan de gobierno, cómo se pueden unir al plan de desarrollo que tiene el presidente Iván Duque, y con eso ser muy armoniosos y trabajar con la ciudadanía, con los nuevos alcaldes y gobernadores, que además ya con ellos hemos tenido acercamiento, ya el presidente ha atendido, y eso es importante, el presidente ya ha atendido a casi todos los alcaldes de ciudades capitales, a todos los gobernadores electos del país, y también nosotros le hicimos a todos los alcaldes electos, también el presidente tuvo la oportunidad de estar con ellos en este evento, el ISAP, que es un evento donde todos los alcaldes deben ir, entonces, fíjese que hemos confluido, porque aquí no hay intermediación, aquí el trabajo en equipo genera, es muy importante, y aquí lo que queremos es seguir trabajando trabajando por las comunidades más vulnerables del país. Ella es Karen Abudinen, es la alta consejera presidencial para las regiones, es la cabeza de estos talleres Construyendo País, una de las herramientas del presidente de la República para llegar a todas las regiones. Consejera, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme y espero volver pronto. Ya vienen las noticias con Paula, con Mauricio, con Carlos Sala, los hechos de Colombia y el mundo, antes las imágenes más importantes del planeta aquí, en El Punto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.